Hola amigos aquí con un nuevo vídeo Hoy quiero hacer algo para los borrachos Quiero enseñarles a hacer su propio licor Para que no dependan tanto de la cerveza Y que sea algo que no haga tanto daño como la cerveza Obviamente esto si se exceden les va a hacer daño al estómago Y pues no, no se trata de eso Bueno pues a nombre de los borrachos Les enseñaré a hacer su propio tepache de piña Así que acompáñenme a la sala porque vamos a hacer ese tepache Vamos con mi yo del pasado Bueno primeramente lo que vamos a necesitar va a ser canela y tres clavitos Eso que ven ahí son clavos Una piña, bueno la mitad Yo voy a usar la mitad para esta olla de barro Aunque tiene una capacidad de unos 5 o 6 litros creo Piloncillo En realidad usamos tres piezas de piloncillo Pero esa yo se la pongo hasta después Vamos a partir nuestra piña a la mitad Que es lo que vamos a ocupar El otro pedazo lo voy a ocupar para hacer un agüita fresca Por lo mientras no, o sea Vamos a quitarle la cáscara Si, toda la cáscara Ah, y esa cáscara no la desechamos No, 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 no Esa cáscara también la vamos a usar La echamos en nuestro recipiente Y terminamos de Sacarle la cáscara Ojo aquí Yo la parto a la mitad Para que sea más fácil Cortarla La vamos a cortar en gajos Así, gajos delgados Que será medio centímetro O algo así más o menos Te comes un pedazo Y sigues cortando No te la acabes toda Bueno, eso se lo digo yo A mi yo del pasado Ok, seguimos cortando Estos pedazos también los vamos a meter En nuestro recipiente Yo prefiero hacerlo así Porque, bueno, antes La metí a la licuadora Y quedaba muy fibrosa Y al final ya no me gustó Que quedara así Por eso la corto a gajos También para que el fermentado Llegue hasta al fondo de la piña Muchos hacen rebanadas muy grandes Y no, no queda, no queda genial Y por eso yo opté por hacerlo así Hasta ahora no me he cortado Y todo va bien Bueno, esa es una buena señal Si, tengan cuidado de no cortarse Porque van a arruinar el tepache Este pedazo Yo ese sí lo tiro Porque es parte del tronco de la piña Otro pedacito para mí Seguimos cortando Como pueden ver Son pedazos que no están Ni tan gruesos Ni tan delgados Si por algún momento ven que me estoy comiendo la piña Es porque me encanta la piña Ese es un secreto que no lo suelo decir mucho Pero ha dejado desde ahora De ser un secreto Y como les había dicho Ese pedacito No lo suelo usar Pero sí le saco todo lo que pueda Ya cuando cuesta trabajo cortar Pues ya quiere decir que ya Y es suficiente Estos son los tres clavitos Esos los consiguen en la tienda O sea, no es nada difícil La canela yo prefiero hacerla a pedazos Sí, justamente así Algunos se la meten así completa Y no Ese es medio tallo de canela O sea, que mide unos 6 centímetros Más o menos Pero aún falta el piloncillo Yo prefiero trozarlo a pedazos Aunque en realidad no es tan necesario Eso lo debí de hacer este después ¿A qué me refiero con eso? Este Al tercer día La tercer pieza de piloncillo La metería así Pero no Ya una vez adentro del piloncillo Ponemos agua La llenamos Y hasta este punto Se ve así normalmente Lo primero que hizo el piloncillo Fue irse hasta abajo Ok, no pasa nada La tapamos con un pedazo de tela de manta Antes tenía una tapadera Así que esta se rompió Y pues No me quedó más que ponerle un plato de cerámica Y bueno Con un listón Amarramos ¿Por qué lo hago así? Porque permite el paso del oxígeno Y así se va a quedar unos cuantos días Y vamos a ver Cómo va cambiando esto Para que vean Cómo va quedando esto Yo prefiero Abrirla cada seis horas Para que la piña no se echa a perder por fuera ¿A qué me refiero? Este es el día uno La piña que queda flotando Se puede echar a perder Eso no es bueno Aquí todo va bien Ahí sí dejé pasar un día Y bueno La revuelvo Un poco Para que la piña que está flotando No genere lama Eso sí Eso sí no No se puede Porque Ya no es sano Día dos Miren cómo cambió tan pronto Y le estuve abriendo cada seis Hubo ocho horas Si lo deja 24 horas O 48 horas Sin ver cómo va quedando Va a generar Algo feo Ahí es el día tres Y siempre que puedo La revuelvo Para que no pase Algo feo Día cuatro Y vean cómo perdió tantito color Después de hacer esto Ya le metí la última pieza De piloncillo Y a cinco Y voilà Así quedó Ahora qué vamos a hacer Vamos a colar esto Para sacarle toda esa piña Que ya Ya se le fue La esencia El sabor Ya fermentó Genial El agua Ya absorbió Sus propiedades El piloncillo Ya se diluyó Todo ya Ahí está Y una vez Colado esto Nuestro piloncillo Está limpiecito Y listo Para ser consumido Y pues bueno Así es como se ve Ese olorcito Que suelta Wow Hasta se antoja ¿No? Y se lo sirven Con unos hielitos Y este es el concentrado O sea Aguas que se pueden embriagar un poco Y bueno A disfrutar Se ha dicho Y bueno ¿Qué les pareció esto? Sí Al principio Me supo bien agrio Pero Lo endulzas Y ya se soluciona Ya luego cuando Terminen de hacer Su propio Tepache Me invitan a la peda ¿Sale? Y pues bueno Esta es una bebida Muy clásica Con mucha historia Así que Hay que disfrutarla Sepan que como mexicanos Hallamos muchas salidas Y no dependan tanto De De las industrias Que les venden cerveza Muy cara Esto fue muy barato Y fácil de hacer Toma días Y tiempo Paciencia Sí Pero vale la pena Es muy rico Y pues bueno Ustedes Hagan el suyo Yo disfrutaré el mío Y bueno Hasta aquí El video de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau